Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener en nuestro set hoy, el set que es la oficina del ingeniero David Name Terán. Es una persona que, incuestionablemente, es un protagonista de la región Caribe colombiana y de nuestro país. Doctor David Name, muy buenas noches. Muchas gracias hermano, muy amable de invitarme a tu programa. Estoy aquí pendiente de qué te quieres informar de mí. Bueno, usted tiene tanta información que haríamos un libro, una biblioteca. Interminable. Aquí viene todo el mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le comenta a todo el mundo usted? ¿Por qué todos vienen aquí, de verdad? Vienen aquí porque yo soy amigo y le hago la vida llevadera cuando vienen aquí a los amigos, ¿no? Ustedes se divierten, echamos cuentos y también hablamos del país y hablamos de política y hablamos de todo, ¿no? ¿Cuántas personas vienen aquí generalmente, diariamente? En el día, yo creo que hay un promedio de que yo atienda por lo menos 25 personas en el día o 30. 30 personas, 25 personas. ¿Y qué le cuenta? Por ejemplo, allí vienen militares. Obviamente, usted es un coronel de la Reserva, viene político, obviamente, es conocido su trayectoria política y la de su hermano, muy querido por nosotros, el senador José Hernán Meterán, lo recordamos con mucho cariño. También le vienen a consultar cosas, también le ponen quejas. ¿Qué quejas recibe usted normalmente de la gente que no tiene nada que ver con la política ni con eso? Sí, hay mucha cosa, mucha inconformidad en la ciudadanía. Una inconformidad normalmente son las cosas que tienen que ver con la ciudad. Otras tienen que ver con la seguridad. Y en fin, hay muchas cosas con las cuales me toca pasar mucho rato oyendo a la gente e incluso aconsejándola, porque lo del consejo es una vocación mía. Yo no puedo escuchar a alguien que me diga algo, que lo inquiete, que yo no pueda decirle, mira, hagan las cosas así, háganlas asado. Entonces, en eso me paso el día. Hablando y hablando. Hablando y hablando y sugiriendo y cambiando de idea. Dicen que usted es el estratega más importante que tiene Barranquilla en cuanto a todos los aspectos de lo que se mueve en esta ciudad. Mira, de mí se dicen muchas cosas. Unas que se agrandan, otras que no son justas. Pero el hombre que está sometido a la cosa pública, y yo estuve mucho tiempo sometido a eso, tiene que tener la paciencia de resistir lo que digan justo y lo que no sea justo también. En cuanto a que en mi cabeza caben muchas cosas que tienen que ver con el comportamiento ciudadano, yo lo que sí daría mucho es por ver cómo hacemos para que la ciudad... Barranquilla no fue siempre una ciudad inculta. Y a Barranquilla le faltan muchas culturas. Cuando uno ve los arroyos de Barranquilla plagados de basura, entonces hay una incultura que emerge de la tierra. Y es en donde uno se da cuenta de que eso es lo que nos está faltando por miles y por millones de alguna cifra en el comportamiento de la gente que vive en Barranquilla, porque eso no son solamente los barranquilleros. Pero posiblemente el barranquillero neto o nato es culto por naturaleza. Solo que los que hemos venido de otras partes a formar el núcleo de la ciudad hemos traído vicios de incultura. Y ya la ciudad se volvió inculta. Es muy difícil. La gente no entiende cuando tú dices hágame el favor. Eso no lo entiende. Pero si de pronto le das un empujoncito, entiende que... Entonces ahí sí hay que... O sea, la palabra educación que yo oigo en la televisión 40 veces al día, porque es un eslogan del gobierno, sobre eso hay que trabajar muy duro, muy duro. Y yo creo que el proceso tiene que arrancar en los colegios primarios. En la primaria hay que inculcarle al niño barranquillero, o que se eduque en Barranquilla, que tiene que ser culto, que la cultura no significa ir a una orquesta sinfónica. No, la cultura es dejar las cosas que están bien puestas donde están. Y pedir el favor cuando se quiere uno servir de algo. Eso es la cultura. David, el favor de la paz, ¿cómo la ves como un militar de la Reserva y que ha tenido mucho contacto con miembros altos oficiales de las Fuerzas Armadas, comandantes del Ejército, ministros de Defensa? ¿Cómo ves tú el proceso de paz en este momento? Bueno, el proceso de paz, como toda cosa que se inicia, es confuso. Es confuso porque yo creo que al final muy pocas personas leyeron el famoso documento que se firmó en La Habana. De pronto hay algunos que están leyendo apenas el que se firmó en Bogotá. Entonces, en un proceso donde hubo por intermedio un plebiscito que se pierde, no sabe uno a qué atenerse, porque la realidad es que esto que parecería un armisticio lo gana el que lo gana militarmente. Y aquí no se ha dado eso. Se ganó militarmente, pero en pro de la paz, con lo cual todo el mundo está de acuerdo, se firmó un acuerdo. La inconformidad en la gente consiste fundamentalmente en que ven que hay un desequilibrio entre lo que la gente pensaba que le iban a dar las canongías a la guerrilla para que dejara de guerrear y las cosas que se convinieron realmente, que parece que hay unos excesos en eso. Y fuera de eso, que ellos tampoco pueden pasar de esa vida difícil que tenían cuando estaban en el monte a hacer unos privilegiados, que ya uno los ve montados en la primera categoría de los aviones, etcétera, etcétera. Me dio mucha risa ver al doctor Polo abrazado con el cincerejano... Santrich. El Santrich, sí. Y lo llamé por teléfono y lo tomé del pelo. El jefe de seguridad del departamento abrazado con Santrich. Pero es un buen síntoma de reconciliación. Ese es un síntoma de reconciliación y yo creo que en eso todos tenemos que poner una gota. Ya nos queda mal la guerra. Ya la guerra pasó. Lo que hay que estar diestros para prepararnos para algún conflicto nuevo que es duras, que ya debe ser más bien un conflicto territorial. Ya nos queda mal seguirnos matándonos aquí los colombianos. Cuando somos hermanos, las diferencias son los hablados, los chistes, la forma de vestirse. Eso es lo que yo creo. La paz es una necesidad. No obstante, la paz con la guerrilla, que yo creo que ya hay que dejar de llamar a la guerrilla, es la paz con la FARC, específicamente. Ahora está rebosada con los problemas que tenemos de los inviernos. Porque aquí se dan inviernos diferentes. El país está rodeado de agua en este momento. No sabemos qué va a pasar si vamos a regresar a la niña o al niño, pues no sabemos. Bueno, hay un ejemplo del invierno, Mocoa, el tema de Manizales. Y ahí va, y ahí va. Uno ve el mapa de riesgo que tiene el país, es un mapa alto y es preocupante. ¿Usted cree que la paz va a vencer a los contradictores de la paz? Es que la paz no tiene contradictores per se. Lo que hay son opiniones alrededor de los acuerdos. Entonces, los acuerdos se pueden mejorar. si no están, si no complacen a todo el mundo y hay que estar cierto en que no va a ser posible complacer a todo el mundo. Pero para que complazca la mayoría habrá que hacerle ajustes, pero tampoco es cuestión de cambio. Yo haría, por ejemplo, unas cosas diferentes. En vez de haber hecho eso repostadero donde están, yo los había puesto a producir de una vez, es decir, en unas granjas múltiples de producción agropecuaria que les diera sustento a ellos y sustento en la producción de recursos financieros y económicos. Y fuera de eso, que puedan hacer una nueva vida, que puedan tener derecho a su mujer, a su familia, porque la mezcla también de la gente es lo que va a ir aclimatando la paz. Cuando uno se salude sin rencor, cuando uno puede hacer lo que hizo Polo, dejarse abrazar de Santrich, habrá paz. Habrá paz, porque ya cuando se atravesa la camaradería ya no hay ningún argumento por el cual seguirse matando. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con el ingeniero David Name Terán hablando en este primer segmento de la paz y ahorita cuando regresemos vamos a hablar de Barranquilla. También quería hablar de su hijo, ese mito político. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Y yo soy www.lasnoticias.co Nuestro canal aliado. Bueno, David, de verdad que uno ha visto megaconstrucciones, crecimiento en la ciudad, dicen que el pavimento es la piel de las curvas y es una sintomatología de desarrollo. ¿Cómo está viendo Barranquilla? A Barranquilla yo tengo algunas preocupaciones de fondo. ¿Por ejemplo los arroyos? No, los arroyos están ya definidos qué se va a hacer con ellos. Yo creo que lo que necesitamos es un recurso para poder atender rápidamente el arranque de los otros que hacen falta. Pero ya hay una conducta técnica, ya hay métodos para la cosa. Antes parecía todo un imposible, aquí tuvimos la misión japonesa, nunca pudieron decir qué había que hacer. En fin, ya eso se empezó. Uno ve la muestra en la 84, en la 79, los pedazos que han hecho en la 76. Uno está viendo que eso es un progreso y es una solución definitiva. Pero hay cosas que sí son para atender simultáneamente, como es el transporte. La movilidad. Sí, ya tenemos una ciudad casi que convulsionada con la cuestión de los trancones. O sea, tenemos mucho más vehículos que vías. Y estamos cometiendo un error al aceptar que los urbanizadores siguen haciendo callecitas. O sea, les dan licencia para que hagan una urbanización y hacen callecitas. Uno ve, por ejemplo, los edificios nuevos que están hechos de las 90 y pico para arriba, están hechas las mismas callecitas. O sea, claro, los urbanizadores que son los dueños de la tierra, no aportan la cantidad de tierra que se necesita para que ellos mismos que hacen sus vías hagan unas vías que por lo menos quepan dos carros y un perro. Pero no, ahí están las vías. Ve, demuestra, sube para que vea lo que hay ahí en todas las partes donde tiene cementos caribe antiguos y hoy en día argos. Tierra, toda la tierra del norte es de ellos. O sea, por ejemplo, donde estaba Braisman han hecho como 20, 30, qué sé yo, varios edificios y una calzada de ida y una de regreso. Pero máximo. Donde no había carro, ahora hay 400 carros. Exactamente, inclusive todos esos edificios producen más carros. Claro, cada apartamento tiene por lo menos tres carros. Exactamente. Y son 50 apartamentos, 60 apartamentos. Eso es una cosa a la cual el alcalde tiene que parar de bolas. Eso es el POT, ¿no? Que le permite eso. Pero no, no, ah, sí, claro, no es que lo que le permite es la misma alcaldía que ellos hagan eso. Porque es que si el alcalde dicta un decreto regulando eso y exigiendo que tenga tal y cual medida la vía, no le queda más remedio sino hacerla si quieren construir. Entonces, eso es grave, eso es grave. Lo otro es que van a comenzar a colapsar el alcantarillado de la ciudad. porque el alcantarillado está recibiendo mucho más de lo que es capaz de manejar. Por eso es que es inconcebible que en el barrio donde vive el exgobernador Polo todavía tenga pozas sépticas. o sea, eso es triste, o sea, es un barrio de estratos nueve, pues. Estratos noventa. Sí, entonces, pero eso mismo está pasando con el sur-occidente. ¿Qué ocurre? Que hay proyectadas 25.000 nuevas viviendas en esos sectores de por ahí y eso no se puede atender con la petal del pueblo. Es imposible. Entonces, el sur-occidente, el nororriente y el norte de la ciudad no tienen un cinturón sanitario que diga hasta aquí llega la ciudad. De aquí para adelante hay que ampliar el alcantarillado. Por ejemplo, Barranquilla está, ya no se sabe cuál es la línea limítrofe de Barranquilla con puertos realmente. Han inventado cosas allí pero la verdad es que tú ves, por ejemplo, más arriba de la universidad, o sea, más hacia Puerto Colombia ves al oriente hacia el río y tú encuentras otra ciudad llena de edificios y de casas pero no van. Lo que era Villacampestre que se volvió un Villacampestre de clase media. Eso no es Villacampestre, eso es el trato 3 pero con confort porque los apartamentos son boniticos y no son baratos. Pero ahí tampoco son baratos. Entonces, eso, yo pregunto eso en qué momento hicieron alguna estación de alcantarillado allí, ¿a dónde está? Bueno, y la congestión vehicular sobre la 51B con el corredor universitario y sobre la 46, sobre la vía al mar. Exactamente. Es imposible en las mañanas. O sea, que es terrible pero que son cosas que con la imaginación del alcalde de tipo financiero también se pueden organizar soluciones. Es que fue tanto lo que se dejó de hacer en un tiempo en Barranquilla que ahora hay que hacerlo todo. Escuché a algunos tontos diciendo un tren de cercanía ¿y eso para qué? O sea, para muchas cosas. Es que lo que hay es que eliminar los bultos. ¿Y a qué me refiero? Aquí hay un bulto de buses y un bulto de transporte que no se maneja con reglas que son invasores. O sea, hay taxis que no son taxis y hay demasiados taxis cuando aquí ¿te acuerdas que para que pasara un taxi había que rogar a la Virgen? Había que rogar a la Virgen, sí, señor. Bueno, entonces yo creo que todas estas cosas se han solucionado problemas serios como la falta de hospitales. Hay un pocotón de hospitales pequeños pero que prestan una gran ayuda. O sea, el sistema de salud aquí yo creo que por localidades no tiene dificultad. De pronto por la prestación de servicios y porque es un problema que es nacional por el manejo económico de eso puede haber problemas pero en realidad no tenemos razón para que existan problemas de salud. Y una cosa que sí me entusiasma y me da alegría es la cuestión de los parques. Los parques le están cambiando la fisonomía a Barranquilla. Se han vuelto de concentración. Sí. Un lugar de concentración de la familia. No hay duda que es una cosa beneficiosa para toda la ciudad porque aquí los parques eran muladares, los parques eran cosas en donde no se podía ir y menos llevar a un niño. Hoy en día da gusto pasar por un parque siquiera pasar por ahí y ver que lo mantienen el verdor de la grama que las flores que lo que alegra un espacio. De manera que esa es una campaña que ojalá sea interminable porque es que en la medida en que se mantenga es interminable. si el día que se acabe la plata se acaban los parques. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos con David Names, ingeniero, coronel de la Reserva del Ejército. Cree en la paz, cree que la ciudad va creciendo pero tiene sus críticas frente al tema del desarrollo en las construcciones porque no hay vías y hay muchas nuevas construcciones y hay una gran combustión vehicular. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con La Verdad de las Noticias de las 6 y 30 y todos somos www.lasnoticias.co Bueno, ¿y su hijo se quiere meter a político o no? Lo de mi hijo es una cosa que se deriva de otra. Lógicamente él se levanta en un hogar político en donde oye hablar de política a las 24 horas del día. Luego se va a Estados Unidos y se desprende de la política o por lo de oírla pero sigue sabiendo que su papá seguía ayudando a su hermano y luego que mi hermano desapareció desafortunadamente entonces me tocó y me toca asumir el papel de papá de José David cosa que he abrazado como me corresponde con amor y con cariño entonces él opta por volverse cristiano porque eso es una cosa muy larga de explicar entre lo que es la cristiandad y lo que es el catolicismo si uno no es católico es cristiano pero él soy yo cristiano evangélico y con una velocidad increíble se convirtió en en un pastor itinerante ellos le llaman a eso un profeta entonces obviamente cogió el discurso el discurso de los pastores siempre es un discurso vibrante y él asistido por el por el verbo pues se le dio por entonces incursionar en el discurso derivado de la religión en el discurso político y como que le ha cogido el sabor solo que él sabe que los excesos dañan no puede haber tres names en política haciendo lo mismo porque hay dos en este momento dos senadores y mi sobrino José David entonces él que va ante el partido verde si él espera su turno seguramente Dios le dará su momento si es si es lo que él si es su voluntad mientras tanto me ayuda no hay diferencias políticas no 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 para nada nosotros estamos muy consolidados somos la misma familia solo que se nos fue el mayor el mayor en todo en importancia en generosidad en lo social no José le hace falta la política nacional inclusive yo estoy seguro que él hubiera sido un conciliador importante entre Uribe y Santos bueno David muchas gracias no a ti que has sido muy gentil a tus órdenes alegra verte bien de salud tuviste algunos quebrantos recientemente pero con la ayuda de Dios y de los médicos aquí estoy dando la pelea muchas gracias y bien amigos hasta aquí versión libre nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche la gente buena esa gente mala que anda haciendo daño que crea la inseguridad que se roba la plata del Estado la gente que hace daño realmente hay que buscarle denunciarle denuncia alguien tiene que decir las cosas y a veces nos toca a nosotros y le decimos con el mayor gusto hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces Caja Copi su caja de compensación familiar presentó versión libre